Música Yo no conocía ninguna cámara de Casio y aquí el compañero de Casio me ha estado explicando y la verdad es que es una maravilla El hecho de que tenga el marco, etcétera, me parece genial Te puedes hacer fotos en los ángulos que quieras sujetarla, grabar vídeos, fotos o sea que la verdad muy sorprendido Y para nosotros es una toma de contacto con gente tecnológicamente avanzada Casio se ha asociado de manera internacional podríamos decir mucho a los relojes y a las calculadoras pero sí que es verdad que llevamos ya cierto tiempo potenciando las cámaras digitales Para nosotros la TRIX ha sido un hito tecnológico en lo que se refiere a la usabilidad de una cámara Música 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 Música